Quiero representar una idea. Quiero representar posibilidades. Cuando era niño, mis padres siempre me decían, puedes ser lo que quieras ser. Puedes hacer todo lo que quieras hacer, pero no lo creía del todo. Aún así salí al mundo y me hice cargo de mí mismo. Mantuve mi cabeza en alto. Miré a la gente a los ojos y hablé con personas como si yo mereciera todo lo que este planeta tenía para ofrecer. Es muy simple. Esto es lo que creo y estoy dispuesto a morir por ello. Punto. Tan simple como eso. Sé quién soy, sé en qué creo y eso es todo lo que necesito saber. Lo que creo que sucede es que hacemos la situación más complicada de lo que tiene que ser. No hay un modo fácil de hacer algo. No importa lo talentoso que seas, tu talento te va a fallar si no estás capacitado, si no estudias, si no trabajas realmente duro y no te dedicas a ser mejor cada día. La diferencia entre talento y habilidad es uno de los conceptos peor entendidos. Para las personas que están tratando de sobresalir, que tienen sueños, que quieren hacer cosas, el talento es algo natural. La habilidad solo se desarrolla a través de horas, horas y horas de dedicarte a tu actividad. Mientras los demás duermen, yo estoy trabajando. Mientras los demás comen, yo estoy trabajando. Si vas a estar aquí, hay una necesidad de crear una diferencia. No empieces construyendo una pared. No dices, voy a construir la pared más grande que se haya construido jamás. Debes empezar diciendo, voy a poner este ladrillo tan perfectamente como un ladrillo puede ponerse. Confucio dijo una vez, aquel que diga que puede lograrlo y aquel que diga que no puede, por lo general, ambos tienen la razón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!